Hola mis blogueros del fútbol, bienvenidos. Desde España, un llamado de atención para Gonzalo Plata. Tras el descenso del Real Valladolid, ha provocado que algunos jugadores piensen en dejar el club para la siguiente temporada y Gonzalo Plata es uno de los que han manifestado dicha intención. Desde la interna del club Blanqui Violeta, Fran Sánchez, director deportivo, habló de la decisión del extremo ecuatoriano. No me gustaron sus declaraciones, porque este club le dio la oportunidad de jugar en primera división en España. Escuchemos las siguientes declaraciones desde la interna del club Blanqui Violeta, Fran Sánchez, director deportivo. Bueno, primero, se lo he dicho a él personalmente y no tengo problema en compartirlo públicamente, no me gustaron para nada las declaraciones, porque el Real Valladolid fue el club que le dio la oportunidad de estar en el fútbol profesional en España, el club que le dio la oportunidad de estar en primera división y, bueno, pues evidentemente no me gustaron esas declaraciones. A partir de ahí es un jugador más de la plantilla, creo que tiene mucho talento, creo que al final es un chico que tiene 22 años y que desde el principio siempre se lo ha exigido y él ha respendido generalmente bien dentro de algunas situaciones que hemos tenido más desagradables y que todos conocéis y que él pagó por ello. Y, bueno, pues ahora es cierto que nos han llamado muchos equipos de primera división, algunos de fuera. No hay una oferta en firme en cuanto a traspaso para valorar como para que se pueda hacer. Y, bueno, pues ahora mismo es un jugador de Real Valladolid. Si llega alguna propuesta que consideramos interesante, pues la valoraremos como tenemos que hacer con todos los jugadores de la actual plantilla y si no es así, pues tendrá que seguir. No tiene ninguna cláusula de salida, además es de la cláusula de rescisión. ¿Tú qué opinas sobre las declaraciones de Fran Sánchez y la continuidad de Gonzalo Plata en el cuadro Blanquivioleta? ¿Tú qué opinas sobre las declaraciones de Fran Sánchez?